... Muy bien, buenos días a todos. Director del Instituto Cervantes, vicepresidentas de la ONCE, director general de la ONCE, representantes del Cuerpo Diplomático en España, que son numerosos hoy también acompañándonos, a los colegas del Grupo Social ONCE y de la Fundación ONCE para América Latina y otros amigos que estáis hoy aquí con nosotros para este acto que tiene como objeto presentar cómo la ONCE va a orientar y se compromete de una manera decisiva con el Tratado de Marrakech. Habría que retrasarse hasta el 2008 para saber que un grupo de países de América Latina, Ecuador, Brasil, Paraguay y más tarde México, asumieron el reto de plantear en un Consejo Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la ONPI la posibilidad de crear un tratado que contó desde el primer momento con un apoyo decidido también de España y, por supuesto, de la ONCE. Entre 2008 y 2012 se trabajó intensamente para conseguir que todas las cuestiones técnicas relacionadas con ese tratado fueran posibles hasta que el 28 de junio del año 2013 resultó en la firma del Tratado de Marrakech o, de una forma más clara, lo podríamos llamar Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Así de sencillo quedó llamado este tratado. Detrás de este complejo nombre en realidad hay un gran esfuerzo por la lucha de derechos. Este nombre es una expresión más de lo que es los organismos internacionales que tras una compleja forma de escribir las cuestiones en realidad representan avances en los derechos como es este tratado en cuestión. Queremos agradecer también al Instituto Cervantes por su disponibilidad para presentar hoy y para realizar hoy este acto. El Instituto Cervantes y la ONCE han tenido una colaboración desde hace muchos años muy decidida para favorecer el acceso a la cultura a través del Instituto Cervantes en diversas partes del mundo en Panamá, en el Cairo, en Marruecos también por ejemplo se ha hecho en Bélgica no solamente en países de desarrollo la ONCE y el Instituto Cervantes han colaborado para favorecer el acceso a la cultura española de tantos y tantos ciegos que en el mundo quieren disfrutar de ella. Por eso, sin más preámbulos me gustaría dar la palabra al señor Luis García Montero director del Instituto Cervantes que nos dará una bienvenida. Gracias. Para el Instituto Cervantes es un honor poder acoger esta presentación y poder colaborar con la ONCE por muchos motivos. de verdad creo que es un acto importante a mí me parece que en este acto por una parte se hace presente la necesidad de facilitar la llegada de la cultura a toda la gente a todos los rincones a todas las personas y por otra parte es un acto donde también se muestra algo que a mí como director del Instituto Cervantes pero también como autor me parece importante que es el respeto a los derechos de autor. El tratado de Marrakech promovido por la Unión Mundial y por algunos países creo que va a ser muy útil para extender la cultura a las personas invidentes y me parece realmente importante y a celebrar que España como Estado se haya sumado al tratado y que la ONCE si no estoy mal informado sea la primera institución europea que aprovechando el marco legal español vaya a llevar el acervo bibliográfico a las personas interesadas. El Instituto Cervantes llega trabajando desde hace mucho tiempo con la ONCE lo acabas de recordar y estamos muy agradecidos porque en nuestras bibliotecas en la del Cairo en la de Bruselas en otras bibliotecas desde hace tiempo contamos ya con bibliografía especial para ciegos en los sistemas posibles esto va a ser una posibilidad de multiplicar por cien las posibilidades de nuestro trabajo pero aparte de eso y aparte de la atención a los derechos de autor el respeto que se merecen en los acuerdos pues la propiedad intelectual aparte de eso para el Instituto Cervantes hay algo muy significativo que es lo que yo quisiera hoy afirmar aquí y que tiene que ver con nuestra relación con la ONCE los profesionales del Instituto Cervantes repartidos por 87 centros en los cinco continentes del mundo 45 países tienen nuestra presencia los profesionales del Instituto Cervantes saben que enseñar un idioma o difundir una cultura no es simplemente explicar un vocabulario es también compartir un sistema de valores porque un vocabulario encierra una memoria un patrimonio común un espacio de convivencia una apuesta por el entendimiento y en ese sentido una de las claves de nuestro trabajo es hacer de la identidad en español de la identidad española una identidad abierta dialogante y democrática en un momento en el que por unas razones simplemente economicistas o por razones ideológicas peligrosas se está volviendo al totalitarismo a las identidades cerradas a las prepotencias y a la pérdida de los cuidados yo creo que la base de una cultura democrática está en la palabra cuidados y que la base de la educación está en la comunicación de valores que nos ayuden a convivir no desde las prepotencias individuales sino desde la conciencia de que todos estamos necesitados de que todos tenemos ayuda y de que la convivencia está más en el amparo que en las imposiciones esa es la raíz de una cultura democrática y en este sentido poder acoger hoy aquí una presentación como esta y reafirmar nuestra voluntad de colaboración con una institución como la ONCE es una prueba de que nuestro trabajo es un trabajo de identidad democrática que tiene muy en cuenta todas las formas de inclusión todas las formas de inclusión en ese gran patrimonio común que es nuestro idioma donde hemos nacido donde hemos aprendido a decir tengo frío donde hemos aprendido a pedir la ayuda de nuestra madre y donde nos hemos educado en la convivencia de ayudar y de ser ayudados por eso para nosotros es muy importante como seña de identidad y esta necesidad de amparo democrático en la raíz de nuestro idioma se suma a la celebración de poder presentar aquí un acuerdo que tiene que ver por una parte con la defensa del acervo cultural que supone el acuerdo de Marrakech y que tiene que ver también el respeto por la propiedad intelectual que es también una tarea propia de todas las instituciones españolas que nos dedicamos a la cultura capitaneados por el Ministerio de Cultura así que muchas gracias por contar con nosotros y esta es vuestra casa muchas gracias director señalabas que la ONCE es la primera entidad europea que asume este reto de una manera tan directa y de una manera tan decidida pero también es una responsabilidad que asume la ONCE con otras regiones del mundo muchas personas ciegas y entidades de todo el mundo miran a la ONCE y a su capacidad de poder transmitir y ayudar en la difusión de la cultura española especialmente en América Latina hoy nos acompaña también la directora general de nuestra fundación ONCE para América Latina pero también en otros lugares como África como Asia están expectantes para ver cómo pueden de alguna manera interactuar en ese acceso a la cultura y al español y ese gran patrimonio que significa nuestra lengua por eso tenemos ahora dos saludos que nos envían desde Brasil y desde África y vamos a escucharlos en este momento Hola les saluda Carlos Ferrari desde Brasil les voy a hablar en Portuñol pero con mucho honor soy secretario de Tecnología y acceso a la información de ULAC nuestra Unión Latinoamericana de Ciegos y es con mucha alegría mucho honor que vengo saludar el grupo ONCE la Organización Nacional del Ciego de España por la iniciativa de poner en marcha el cumplimiento del tratado de Marrakech vamos a tener 60.000 títulos 60.000 libros disponibles para millones de personas con discapacidad visual de todo el mundo una biblioteca en castellano totalmente accesible con libros digitales a disposición de nosotros personas ciegas no solo de Latinoamérica como de todo el mundo yo quiero saludar todo el pueblo de España por ser el primer país de la Unión Europea en tracer para la realidad y hacer de verdad el cumplimiento del tratado de Marrakech yo creo que vivimos un momento verdaderamente histórico porque claro más que entretenimiento más que acceso a la educación esta iniciativa convierte materializa la idea de la lectura como verdaderamente un derecho humano saludos al pueblo de España y todo el equipo de ONCI por esta gran iniciativa un abrazo Bueno antes de pasar al siguiente vídeo sin embargo vamos a ver prácticamente cómo se realiza esta o cómo podemos interactuar con esta página web que se ha puesto en marcha y para eso nos acompaña Carlos Galindos que nos va a demostrar de manera muy práctica cómo se puede solicitar un libro en braille a partir de nuestra página web Carlos cuando quieras Hola buenos días bueno pues lo que vamos a hacer es el recorrido desde la página web de la ONCE desde el inicio hasta la landing page del tratado de Marrakech utilizando como ayuda tiflotécnica el revisor de pantalla Yabus vamos a entramos en internacional que es donde tenemos ubicado obviamente el tratado de Marrakech aquí ya entramos bueno y en esta página se nos da una breve se nos da una breve descripción de lo que es el tratado en qué consiste lo podéis escuchar un poquito y a continuación vamos a loguearnos como si de una entidad autorizada se tratase visitado en la marrakech.onte.es enter marrakech.onte.es web externa visitado en la web de Marrakech inicio bloqueo mayúsculas activado un momentito esperamos que cargue parece que está tardando un poquito pero confiemos que accede bien estamos ya con el buscador entonces hay no un momentito en alguien dite tú no por Dios nombre buscar obras botón fin retroceso de página hablate a esta página salto a navegación alt más 2 tenía aquí un problema vamos a ver enter biblioteca digital de obras de lectura para ti mejor espacio pues vaya un momentito vamos a ver hemos tenido he tenido un pequeño problema voy a tener a ver voy a tener que volver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver internet explorer internet explorer 19 de 24 enter siento perdón bueno este recorrido que hemos hecho antes lo haremos de manera rápida fin de lista nivel de agregamiento 2 lista de 4 elementos lista de 4 elementos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver menú principal nivel de encabez vale aquí tenemos bloqueo mayúsculas activado ter mayúsculas desactivadas región contraseña cuadro de edición de contraseña vámonos vámonos asterisco 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 entrar botón enter buscador buscador webonte del tratado de marrakech introduzca un texto a buscar vale entonces cuadro de edición cuadro de edición hijos de contado niño cuadro de edición ingenizo h cuadro de edición cuadro de edición alguien dice tu nombre bien buscar obras vamos a ver enter resultados de búsqueda webonte del tratado de marrakech resultados de búsqueda webonte del tratado de marrakech la página tiene dos regiones cinco encabezados bueno ahora vamos a buscar a los resultados de la búsqueda visitado en late volver a la página principal visitar lista de un elemento visitado en late alguien dice tu nombre todos los públicos y aquí ya accederíamos a la obra en cuestión enter alguien dice tu nombre todos los públicos visitado en late alguien dice tu nombre webonte del tratado de marrakech lista la página tiene muy bien y aquí ya podríamos ir a visualizar toda la ficha bibliográfica alguien dice tu nombre visita visita visitado en late inicio visitado en la visita fin de lista vamos a ver alguien dice tu nombre nivel de encabezado 1 alguien dice tu nombre región principal nivel de encabezado 1 alguien dice tu nombre materia literatura bueno bueno veamos la ficha completa desde el número de obra los que veis lo podéis ver en pantalla todo y los ciegos lo recorreríamos con el yaus aquí tenemos una breve reseña de lo que es la obra reseña todo cambia pero nos quedan los recuerdos se levantarán edificios se asfaltarán los arrabales se urbanitarán los descampados pero tú recordarás siempre la geografía de este verano la realidad es una alegría para la memoria todo lo que nos afecta permanente en nosotros aunque se pierda en el tiempo en el verano de 1963 España se muestra triste el tiempo parece haberse detenido en el calendario bueno y pasaríamos ya a visualizar los formatos accesibles en los que se podría descargar caso de ser una entidad autorizada la que accediera al datos de la descarga nivel de encabezado 2 datos de la descarga descargas disponibles tenemos formato TLO y tenemos la obra en formato Daisy entonces ya si fuésemos una entidad autorizada podríamos tendríamos la posibilidad de descargarnos esta o cualquier otra obra por mi parte nada más bueno yo estoy convencido que nuestro director listo cervantes conoce bien este libro hay otros 18 libros más del mismo autor director así que están en esa biblioteca y bueno Carlos había asumido el reto mayor que había en toda la presentación que es lidiar con la tecnología en este tipo de actos que siempre ocurre lo mismo así que muchas gracias Carlos gracias por esta demostración bueno pues de esta manera tan concreta funciona la página OIL y acceso que como señalaba bien Carlos se dará a esas entidades autorizadas que podrán descargarse esos libros dependiendo de unas escalas que la propia web establece e informa este tratado de Marrakech fue la primera vez que la OMPI legislaba sobre los derechos humanos a través de su ámbito comercial es importante destacar que fue muy rápido su ratificación permitió 20 ratificaciones en 3 años y entró en vigor la viejesa más fue precisamente Canadá que posteriormente la Unión Mundial de Cicos donde tiene su sede también tendrá una intervención el 30 de junio ratificó Canadá y el 30 de septiembre de 2016 entró en vigor este tratado desde entonces y ya desde antes la ONCE ha realizado un gran esfuerzo y hoy estamos viendo ese resultado y una persona privilegiada para hablarnos de ese esfuerzo de ese camino para que la ONCE pudiera llegar hasta este punto es Andrés Ramos nuestro director general adjunto de servicios sociales que nos va a hacer ahora una pequeña intervención muy bien bueno pues buenos días a todos a todos los amigos que nos acompañan hoy es un día muy importante muy importante para todos es un día importante sobre todo de derechos hablamos de convención de la ONU en favor de personas con discapacidad y es maravilloso pues estar aquí acompañado de bueno pues como no del Instituto Cervantes que en tantas ocasiones como se ha dicho aquí hace pareja de baile con la ONCE siempre en favor de la cultura como no pues también a lo que significa nuestro Ministerio nuestro Ministerio de Cultura que enseguida cuando le contamos este proyecto pues lógicamente se puso también a nuestra disposición para facilitarnos todas las labores de autorización también de lo que hoy vamos a presentar aquí lo que estamos presentando y como no pues a todos los amigos del grupo Social ONCE por supuesto también el área diplomática de las embajadas que representan pues la bueno pues los países la comunidad internacional que son los grandes beneficiados de todo esto bueno cuando la ONCE a través de su Consejo General nos encargó al área de gestión pues que pusiéramos en práctica lo que empezaba a estar a punto de llegar nosotros empezamos justo antes de que realmente tuviéramos la la legalidad para poderlo para poderlo poner en marcha que se ha tenido a partir del 1 de enero de este año como se sabe nosotros lo pusimos mucho antes justo a principio del año 18 del 2018 porque este tipo de cosas llevan pues un proceso grande amplio para hacer bien las cosas ¿no? y teníamos claro pues uno que teníamos que dar un buen servicio y que tenía que ser absolutamente compatible y convergente con la defensa de los derechos de autor que es algo vital ¿no? que además contempla el tratado y es el espíritu del tratado también otra cosa que teníamos clara es que teníamos que dar un servicio de calidad y de inmediatez y para eso era importante tener un desarrollo informático y también otra cosa que teníamos clara es que todo esto tenía que servir fundamentalmente para todas las personas ciegas del mundo pero también para nosotros para las personas ciegas de España ¿no? y que este desarrollo este desarrollo no pudiera ir digamos en bajar la calidad de ese servicio tan maravilloso que damos a los ciegos españoles que es nuestra biblioteca digital que como aquí se ha dicho más de 60.000 títulos en sonido sistema Deisy en texto sistema teleo y también incorporamos al mundo de las partituras de las partituras bueno pues todo eso echamos a andar dirigido por por el servicio servicio bibliográfico de la ONCE por Carmen que es su directora y todo y todo el equipo que ha sido la que ha tenido que lógicamente tirar de este reto de gestión esto era un auténtico reto de gestión y para ello pues lógicamente han intervenido muchas áreas muchas áreas como es el área de sistemas el área jurídica porque lógicamente hay una base jurídica muy importante para que todo estuviera digamos en ley y que aplicáramos precisamente la transposición del tratado a la ley de propiedad intelectual en España y por supuesto nuestra dirección de comunicación para que esto fuera algo también fácil fácil de poder disfrutar y bueno pues ese camino hoy afortunadamente termina empieza otro maravilloso que es dar el servicio y después de casi pues casi un año y medio trabajando pues hoy presentamos este servicio Carlos nos nos estaba recorriendo como una persona una entidad autorizada allá allende de nuestros de nuestros mares ¿no? pudiera desde México desde Chile pudiera disfrutar de nuestra biblioteca digital pero para eso antes antes las entidades tienen lógicamente que informarse del servicio que damos y por eso hemos estrenado esta web es una web que es muy atractiva es una web moderna es una web accesible lo moderno y lo accesible son cosas absolutamente compatibles ¿no? es una web que está en inglés y en castellano lógicamente y es una es una web que cuenta muy fácilmente cuál es la documentación necesaria para poder disfrutar de este servicio a partir de ese de que la entidad presenta esa documentación lógicamente se analiza y vemos que es compatible con lo que marca el tratado lo que marca la ley española y lógicamente a partir de ahí ya cedemos un usuario una contraseña para que esa entidad insisto de Chile de Perú de México o de cualquier parte del mundo pues pueda disfrutar de nuestro fondo nosotros tenemos una biblioteca digital que es la más importante en español del mundo la más importante en español del mundo para personas ciegas y con discapacidad visual grave y ahora pues con esta posibilidad lógicamente y es nuestra obligación lógicamente lo que queremos es que este servicio sea un servicio que funcione de forma fluida por eso hay unas limitaciones las entidades en función también del volumen de la carga que tengan de usuarios pues tendrán de 100 hasta 1.000 posibilidades de descargas al mes y estas contraseñas sí que pedimos que se validen cada cinco años precisamente para tener una base de datos actualizada y evitar cualquier tipo digamos de mal uso que pudiera darse que es nuestra obligación siempre de prevenir para cumplir siempre el espíritu del tratado y como digo los derechos los derechos de autor bueno nos hemos ido preparando técnica y humanamente en este más de año y medio se ha puesto la oficina la oficina de marraqués dentro de nuestro servicio bibliográfico precisamente para articular todo este todo este proceso que hemos contado aquí y la verdad es que hoy pues es un es un día sobre todo importante para el mundo de la cultura para el mundo de la once como digo como decía para el mundo de los derechos y la verdad es que es una maravilla que este servicio que los ciegos españoles valoramos valoran altamente somos grandes oyentes de radio pero los ciegos españoles somos grandes lectores y lectoras grandes lectores y lectoras eso es una maravilla porque gracias a la lectura podemos acceder a tantas cosas podemos viajar sin movernos y movernos de casa y podemos ser muy 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 felices y ahora con todo esto también lo que podemos hacer es poder compartir esta herramienta este recurso este servicio que los ciegos españoles disfrutamos y que ahora van a poder disfrutar tercero muchas gracias a todos muchas gracias Andrés director general adjunto de servicios sociales en ese camino histórico de cómo aterriza en España el tratado de Marraqués también es importante destacar la unión europea en el 2017 sentenció que la unión europea tenía competencias exclusivas sobre este tratado y que tenía que legislar eso hizo que que desde ONCE también se trabajara de manera muy intensa con nuestra organización internacional para asegurar que representaba y respetaba el espíritu del tratado y de los derechos de las personas ciegas del mundo que iban a intercambiar tanto con Europa como dentro de la unión europea obras de todo de todo tipo y sobre todo de acceso a la cultura también en diferentes ámbitos tras un periodo de transposición llegamos en España hasta marzo de 2019 donde ya la ley de propiedad intelectual integra plenamente Marraqués dentro de su texto bueno nos aproximamos tras este breve recuerdo histórico y tras las intervenciones también a cierre de este acto que correrá a cargo de nuestra vicepresidenta de servicios sociales y participación que en sus palabras de cierre también creo que es importante destacar ese grupo humano que ha habido detrás de esta gran experiencia y de este gran camino que nos señalaba nuestro director general adjunto cierra y clausura este acto nuestra vicepresidenta de servicios sociales y participación Imelda Fernández ay disculpadme 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 me he saltado un vídeo disculpadme en este aspecto bueno sí cierto que antes de clausurar el acto tenemos que pasar por un vídeo de esa organización que ha sido el motor propulsor de este tratado que es la Unión Mundial de Ciegos y vamos a ver ese vídeo disculpen nuevamente mi nombre es Frédéric Esruébe y soy el presidente de la Unión Mundial de Ciegos me gustaría describir el impacto del tratado de Marrakech este tratado permite que los países que han creado libros accesibles para personas ciegas los puedan compartir con otros países antes del tratado esto no estaba permitido debido a las leyes de copyright gracias a la puesta en marcha de este tratado cientos de miles de libros pueden ser ahora compartidos lo que ampliará enormemente el acceso a obras escritas para personas ciegas en todos los rincones del mundo la ONCE ha sido líder en impulsar e implementar el tratado de Marrakech los dirigentes y empleados de la ONCE han trabajado muy duro para asegurar que disponen de los mecanismos en vigor para compartir obras adquisibles como resultado de este trabajo se brindará un acceso sin precedentes a la información para las personas ciegas desde España y como resultado esto se brindará la información imprecedente a la información que se brindará a la gente en España que se brindará que se brindará y que se brindará en España la World Blinders Summit que va a ser uno de los eventos principales y va a ser clave también en la historia del movimiento de personas ciegas en el mundo y que va a suponer también un relanzamiento de esta organización y de su agenda que incluirá por supuesto Marrakech entre sus grandes hitos bueno y ahora sí y con mis disculpas Simelda clausura el acto nuestra vicepresidenta de servicios sociales y participación Muy buenos días a todos y a todas es para mí un verdadero placer poder estar hoy aquí con todos y con todas vosotros gracias a todas las personas que hoy nos acompañáis personas del Grupo Social 11 del Ministerio de Cultura embajadas y sobre todo gracias al Instituto Cervantes por permitirnos y por acogernos de esta forma la verdad como siempre lo hace para un acto tan importante y que para nosotros la verdad es que supone y va a suponer de futuro un hito histórico un hito histórico en el acceso a la lectura en el acceso a la cultura y en ser cada día socialmente un poquito mejor avanzar en esa inclusión social y en eso ya tenemos años de colaboración también a través del Instituto Cervantes en ese acceso a la cultura por eso estamos en este lugar también tan tan emblemático y hoy ponemos de largo el trabajo de muchas personas de muchos equipos de muchísima gente que lo ha dejado todo que lo ha dado todo por poder compartir poder convivir y poder paliar esas diferencias tan importantes que tenemos las personas ciegas en el mundo en el acceso a la cultura a la literatura a poder a poder leer ese libro muchos equipos de personas que durante muchos años en toda la ONCE encabezados por el área de servicios sociales liderados por nuestro servicio bibliográfico de la ONCE el área internacional también a través de la EBU de nuestra representación en la Unión Europea de Ciegos el área de comunicación el área de relaciones también con todo lo que tiene que ver con las tecnologías con los sistemas informáticos en definitiva muchísima gente que trabajando en equipo pues ha conseguido lo que hoy presentamos aquí y aminorar esas diferencias de acceso a la lectura yo siempre digo que trabajando en equipo trabajando en equipo somos mejores llegamos más lejos y sobre todo reducimos el esfuerzo y multiplicamos esos resultados parece paradójico parece paradójico que a nivel mundial en el sector económico en el mundo económico en la economía pues mientras se están poniendo esas barreras esas trabas para impedir ese libre comercio pues aquí hoy aquí hoy en lo social pues damos un pistoletazo de salida a esa libre circulación cultural lógicamente equilibrando equilibrando este tratado equilibra esos derechos de autor lógicamente basados en derechos humanos con referencias claras y claves a la declaración universal de los derechos humanos y lógicamente también a la convención de los derechos de las personas con discapacidad es muy muy importante y ha sido a principios de este siglo de este siglo XXI pues cuando convencidos desde esas diferencias que tenemos en el acceso a la cultura y coincidiendo también coincidiendo también con la campaña de la UMC de la Unión Mundial de Ciegos en poner fin al hambre de libros de personas ciegas en el mundo pues la ONCE abogó clara y decididamente durante varios años con esa delegación pequeña que aquí se ha comentado de personas y de países por conseguir llegar al resultado que hoy que hoy tenemos aquí fundamentalmente ha sido motivado por la escasez de libros accesibles sobre todo en países en desarrollo imaginaros solo el 1% en esos países cuentan con esos libros accesibles en esos formatos accesibles pero solamente el 7% en los países industrializados ¿no? de ahí la importancia que tiene para nosotros este proyecto de convivencia y de compartir esa cultura y de poder acceder de una mejor forma la solidaridad y el compromiso con la cooperación de la ONCE y con España tiene una larga tradición y yo quiero ponerla hoy aquí de relieve con muchos ejemplos y hoy aquí se pone a disposición de la comunidad internacional pues a través de este tratado de Marrakech esa cooperación del grupo social 11 alrededor de todo el mundo fundamentalmente en Iberoamérica y también esa cooperación y esa labor tan importante que hace nuestra fundación de atención a personas de Latinoamérica nuestra FOAL en favor de ciegos de Latinoamérica es un orgullo es un orgullo para la ONCE para el grupo social 11 ser la primera entidad ser la primera entidad preparada preparada actualmente para compartir y para recibir esos textos accesibles en braya en sonido esas partituras musicales y sobre todo cumpliendo y dando legalidad a ese equilibrio tan importante lógicamente que tiene que existir entre los derechos de autor y los intereses de las personas ciegas o discapacidades visuales en el acceso a esa lectura esto es clave y sobre todo cumpliendo cumpliendo con esa seguridad que antes podíamos escuchar y podíamos comprobar también en la demostración que nos podían hacer bajando Carlos el libro del director del instituto esa legislación tanto nacional como internacional es una maravilla es una maravilla el poder hacer que el poder compartir libros textos más de 60.000 títulos con otras personas ciegas del mundo que puedan que firmen este este tratado y sobre todo poder poner a disposición todo ese gran fondo que la ONCE tiene el poder ayudar y cooperar en este tema y poder recibir igualmente de ellos de sus fondos a través de acuerdos que se están tramitando también y uno de ellos acaba de firmar con una gran plataforma para poder hacerlo y poder beneficiarnos de esos títulos en inglés en francés que aunque también se dispone de ellos en nuestro servicio pues van a enriquecer muchísimo la lectura de nuestros afiliados y decir que el servicio el servicio de lectura es de los más demandados actualmente por nuestra gente deciros también que a través de este de este de este de este acuerdo pues esas esas diferencias de acceso a la lectura van vamos a tratar de de paliarlas y sobre todo vamos a tratar de que esas oportunidades sean de verdad para todos y para todos para todas las personas ciegas que que puedan acceder a esos que van que van a acceder también a esos a esos libros y a y a participar de de la literatura que enriquece tanto y esto no acaba aquí esto no acaba aquí se adelantaba aquí el próximo año tendremos tendremos del 19 al 24 de junio una gran un gran evento un gran evento de para las personas ciegas de todo el mundo convertiremos a Madrid en la capital durante esos días de los 280 millones de personas del mundo ciegas no es que vayan a venir los 280 millones eh no pero si haremos esa asamblea de la unión mundial de ciegos y y muy importante también el consejo internacional de educación imaginaros esa educación esa formación para personas para personas ciegas tan importante y a y así podremos hacer que este tratado estoy segura y eso esperamos que ya sea una realidad y para todos los los países ¿no? que que ya se puedan a través de esas entidades pues compartir esa lectura que sin duda es un avance y de verdad que es un hito histórico en compartir y en poder mejorar y paliar esas diferencias existentes en el acceso a la lectura muchísimas gracias aplausos 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 a la lectura a la lectura a la lectura